Hola, hola chicas, ¿cómo están? Yo aquí, miren, me vine a Tequila aquí con mi familia. Miren este camioncito. Me vine a Tequila, miren, para que se vengan a pasear. Para que se vengan a pasear, vénganse a Tequila, Tequila Jalisco. Acabo de llegar apenas, ahorita les voy a grabar para que vayan viendo todo, qué bonito está. Aquí venimos con mi prima Gaby, con su esposo Gerardo, las sobrinas, muy guapas, el sobrino. Mi sobrino Cris, mi sobrino el güero. De aquí, Pablito. Este es el templo, la placita de aquí de Tequila. Este es el centro, hay muchas cosas bonitas aquí. Miren muchachas, estos son, estos son los voladores de Papantla. Miren, ya están arriba de ahí, el palo este. Vamos a ver, miren. Déjanos sombreros, tío. Ve, y ahorita hay que verlos, ahí voy. Miren muchachas, se van a ir bajando ellos por medio de esos lazos. Son unos lazos muy fuertes, muy resistentes. Qué bonito monumento este. Miren muchachas, aquí es otra placita de Tequila Jalisco. Miren, qué bonito está. Miren lo que dice aquí. Dice, la cruda y los calzones no se quitan solos. Ahí venden cantaditos. Miren, ahí dice Tequila. Este es el kiosco de aquí. Miren. Aquí venden cantaditos, jarritos, del vino que ustedes quieran. Cantaditos, micheladas, barpiros, rusas, para que se vengan a tomar una. Miren, se antojan estos jarritos. Vamos a poner un poco, no puedo bajarme. Anda bailando el hombre en las alturas. Miren, chicas, fíjense bien. Están amarrados de un pie o de la cintura con el lazo. Y así están bajando para, están bajando los cuatro. Descienden para abajo, miren. Mucho valor. Mucho valor. Mira, todos tienen una figura diferente. Sí, todos tienen una figura diferente. Fíjense que ya no está bien. No, porque eso se admira, es que es mirar. ¿Qué hubo muchachos? ¿Ya vieron? Las traje conmigo a Tequila para que conozcan junto conmigo Tequila. Aquí la familia Barragán posando en las letras de aquí de Tequila. Chicas, pues vamos a desayunar porque no hemos desayunado. Aquí ahorita vamos a ver qué hay en la carta. Aquí hay de todo, juguitos, comida, birria. Vamos a comer todos, miren. Aquí ya llenamos la mesa. Aquí hay birria, para que se vengan a la birria, miren, riquísima. Aquí hay de todo, miren, todo está lleno, todo está lleno de gente que viene a comer. Bueno, pues provecho a quienes estén desayunando, desayunando. Provecho. Ahorita las veo, chicas. Vamos a empezar el recorrido, ¿sale? A ver, aquí las manda a saludar. Aquí mi sobrina Laura las manda a saludar. ¿Eh? Andrea. Todos, todos las mandan a saludar, pero ya se andan muriendo de hambre junto conmigo. Chicas, miren, vamos a ver qué es lo que se vende aquí. Para que vengan a visitar tequila. Miren, vengan a visitar tequila, está muy precioso. Venden mucha artesanía. Venden mucha artesanía, venden muchas cosas. ¿Eh, chicas? ¿Qué tal mi sombrero, eh? Para el sol. Bueno, miren, aquí venden de todo, de todo, miren. Hay mucha artesanía. Hay collares, pulseras, aretes, hechas a mano. Todo esto es hecho a mano. Todo esto, miren. Mucha artesanía, muy bonita. Venden dulces, borrachitos, de sabor de tequila. Miren, qué bonita. Pura arte. Mira nomás. Borrachitos, camisas de tequila. Camisas que dicen, te amo tequila. Para que vengan a comprar, vienen y se compran su camisa. ¿Qué cuantas? Miren, botellitas de tequila, de adorno, para regalo. Para lo que ustedes quieran. Vamos a ver aquí. Aquí está el tema. A ver, que este niño es soltero. Manda a saludar a mis seguidoras. Sobrino. Estoy soltero. Está soltero. Mande. Saludar a todas. Son revergonzosos mis sobrinos. Miel de agave. Este es miel de agave. Miel de agave. 100% natural, miren. Esta artesanía, qué preciosa. La guitarra de tequila Jalisco. Ya vieron todo lo que se vende aquí. Aquí viene, se compra un regalito, miren. Esta es una resortera súper grandota. Es de adorno. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, a ver, miren. Camisas con el logotipo de aquí de tequila. Muy bonitas. ¿Qué precio tienen las camisas? 140. 140. Muy buen precio, muchachas, para que vengan a comprarse una. Súper precio especial. Y muy bonitas las camisas, miren. Las tacitas. Hay muchos recuerdos que pueden comprar. Por ejemplo, para las que nos gusta tomar. Aquí está ya la botellita. Nomás la llenan. ¿En verdad? Ahí vengo, eh. Miren, bolsas hechas a mano. Estas bolsas las hacen a mano. Aquí hay para que escojan. Si vienen a visitar tequila, van a encontrar todo esto. Toda esta artesanía tan bonita. Miren. Los barrilitos. Miren, chicas, los barrilitos. Para que vengan a comprarlo. Lo ponen de adorno en su casa, en la sala, en la cantinita. Era. Tequileros a 35 pesos o 3 por 100. Se les puede, pero ¿nombres o ellos? Nombres. Ah, muchas gracias. Bueno, chicas, esto es todo por ahorita. Ahorita les seguimos. Síganme, por favor. Miren, aquí está mi pa... Ay, disculpe. Aquí está toda mi familia. Aquí están. Pablo, ven. Hola, adiós. ¿Ya vieron? ¿Faltan más? Ahí anda. Aquí están comprando unos cantaritos aquí, en la plaza de tequila. Miren, puro vino bueno, oíren. Bueno y original. Aquí dejan sus propinas para que no se les olvide. Cantaritos. Miren. ¿Eh? Miren, tiene letrero. No me lo vayas a tumbar, eh. Ay. Aquí mi compadre está de a dos cántaros, miren. Porque a uno no le es suficiente. ¿Eh? Aquí estamos en el recorrido de aquí en tequila. Y él va a aprovechar con dos. Allá está pasando el tren, allá arriba. Miren, muchachos. Amero, arriba allá. Es el que transporta el tequila. Es el que transporta el tequila. Miren qué bonito. Su cántaro de Cristian. Bueno, chicas, pues ya hicimos un recorrido aquí en la plaza. Ahorita vamos a ir a ver este, ¿cómo se llaman? Pero, ¿qué es? Tequila. Vamos a ir a ver dónde hacen una tequilera de José Cuervo. Tradicional. Tradicional. El azul, todo. Ahorita vamos a ir a investigar y a ver. Chicas, vénganse conmigo y síganme. Hasta luego, hasta el ratito, mis hermosas. Hola, hola, muchachas. Aquí es la tienda, la hacienda de tequila Cuervo. José Cuervo. Miren, vamos a ver, vamos a investigar. Vamos a hacer un recorrido, miren. ¿Esta es la fábrica, se puede decir? No, la tienda. La tienda, esta es una tienda. Esta es una tienda donde venden el tequila que fabrican. Aquí venden el centenario, centenario. Venden el agavero. Hay ese de azul, mira. Ahorita vamos a llevar más a los planos. Tres litios. ¿Huervo tradicional? Lo van a ver saliendo con una de esas en mis manos. No más que, 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 no más que el huevo. Oye, espalda el huevo. El huevo está acá. Compre ese, yo compro la vaina. Por caras allá. Sí, podemos grabar. Esta es tienda de José Cuervo. No, no más tienda, ¿verdad? Miren, chicas, esta es la tienda de José Cuervo. Venden de, de cosas variables, miren. Miren. Este es de la marca Pineda, Pineda Cobalín. A ver aquí, Cuquita Familia Vlogs. Miren, mi sobrino agarró esa botella aquí en la tienda de José Cuervo. Una, José Cuervo tradicional, tequila reposado. Vengan y compren su botella, muchachas. Yo sé que no me va a... Y luego unos chocolatitos para la novia, miren. No me va a durar ni 20 minutos, pero pues... Que la destape, que la destape, que la destape. A ver, muchachos, ya no vamos a destapar, porque nos va a dar un vaso de tequila a cada quien. Pero mejor vamos a ir. No, 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 abran, 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 abran. No se puede, no se puede. Miren, toda mi familia, ¿cómo les brillan los ojitos? Porque se van a aventar un tequila. A ver, que la destape, que la destape. Ve, ya llegó Cuquita, ya llegó el desmadre. Y al que no le guste, que el chiquito hubo un bombita. Aquí con Cuquita Familia Vlogs. Miren, chicas. Hola, chicas, aquí estamos en la tienda del vino Cofradía. Vamos a probar. Sí, ¿sabes cómo? Toma que el chiquito. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Ay, madre mía! Es que soy yocito. ¿Sabe la forma de probar una tequila? A ver, dígame. La voy a echarnos. A mí, la última de probar una tequila es ponerla en su boca. Hacen como un enjuague bucal. Esto es para que sus perfilas frustrativas se abran. Inhala, pasa en el líquido y exhala. Mientras ya me ogué. A ver, nos lo tomamos de gordo. Así es, así es. Así es como usted dijo. Él se ha reposado. Él se ha reposado. Ahora lo va a probar como ella dijo. Denle un buche, haga gárgaras. A ver, entonces. Saborilo en su boca, a ver, va. Ahí va. Ven, te lo sabrías cómo que hace. Muy bonito. Ay, hasta calor me dio. ¿Tiene el rato? Es que es reposado. Yo lo tomo de leche como chupirul. Este es el tume más, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo dijo? Así de gustarlo. ¿Ya lo hizo así como le dijo? Es que por eso son de tristeza. No tiene limón. ¿Te acaso? No, no, no. El limón lo va a quedar a pasar. El limón le echa a perder el vino, ¿verdad? Es que el limón solo es para matar el ardor, el sabor. Es lo único que hace el limón. ¿Y cuál da, Galo? Les recomiendo esta pieza, gente. A Jalisco, vénganse. Vienen y están súper a precio especial. Vénganse. Aquí les damos precio. No se los voy a dar de aquí hasta que no estén aquí. Es una sorpresa. Miren. ¡Ay, papá! ¿Eh? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Es inquietiva? ¡Exhala! El añejo. ¿Quién quiere añejo? Pues a ellos. Es que este es el añejo, el que no has probado es el extraño. ¿Se le hace igual? Yo los grabo mientras ustedes prueban. Señorita, ¿se le hace igual? A todos, a todos, se le hace igual. Bueno, ya vamos de salida de tequila a Jalisco. Vamos a ir a buscar una... ¿cómo se llama? Dejen que me digan. Una tequilera, para ver cómo hacen el tequila. El Mediñero. Están muy trabajosos estos nombres de acá. Del centro de tequila ya nos venimos. Ya comimos, ya disfrutamos, ya nos paseamos. Ya probamos los tequilas, muy sabrosos. Ya salimos como arañas. Ya vamos aquí. Hola, chicas. Miren qué preciosos están aquí los terrenos de los agaves. Miren, lindísimo. Allá está una hacienda. Y aquí hay mucho agave. Miren. 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 Ya ven, ustedes andan conmigo. Y están conociendo todos los agaves, siren. Miren. ¿Cómo ven, chicas? Miren. Aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos. Está muy padre por acá. Las invito a que vengan a Tequila. Tequila Jalisco. Aquí en los agaves. Las invito. Miren qué precioso lugar. He disfrutado mucho. Llegamos aquí ya tarde. Pero hemos disfrutado el tiempo que hemos estado aquí. Chile Ingeniería. Tequila Jalisco. Seguro Sando. ¡Gracias!